La bolsa de jugadores de fútbol de los equipos antioqueños se mueve, pues la salida de varios jugadores del equipo naranja luego de la mala campaña el segundo semestre del año 2010. Hay una nueva cara en el envigado, dice el arquero Álvaro Solís, quien jugó también en el Real Cartagena y la Equidad Seguros. Por otro lado, las nuevas caras de las Águilas Doradas del sur del Valle de Aburrá son los experimentados David Córdoba, quien jugaba en el Atlético Nacional, y el volante Nicolás Torres, ex Medellín, Junior y Once Caldas. Por su parte, al Deportivo Independiente Medellín se ve el regreso de Jaime Castrillón, Jamel Ramos, Alexander el Conejo Jaramillo, William Francisco, Luis Arboleda y César Quintero, que regresa del fútbol de Hungría. Según el presidente Jorge Osorio Ciro, se espera contar con al menos tres refuerzos para el inicio del torneo, que será aproximadamente en un mes. Además, Atlético Nacional no se queda atrás. Aparte de las incorporaciones de Giovanni Arrechea, John Valencia y el regreso de Carlos Rentería, hoy presentaron los exámenes físicos y médicos, dos provenientes del Deportivo Cali. Se trata del defensor central Edgar Zapata y del delantero Dani Aguilar. De esta forma, los nacionalistas poco a poco van conformando el grueso de su nómina de cero al inicio del torneo de apertura de la Liga Postobón 1 de este 2011, no sin antes realizar una rigurosa pretemporada en el Oriente Antioqueño, la cual incluirá varios partidos amistosos. La última salida del elenco verdolaga fue la que se dio hoy al lateral derecho Marlon Piedraíta, quien le entregaron sus derechos deportivos y por tanto no continuará más en el equipo dirigido por Santiago Escobar.